Te encuentro bien despierto Me dices lo siento, con una lágrima te amas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso En el más profundo Guardaré mis sentimientos Si me iré lejos de ti De ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento A mí solo dime Que no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso En el más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Que vuelva en el aire Di que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Te daré el último beso Acaríciame un momento Te daré el último beso Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Si me iré lejos de ti Te daré el último beso Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso Te daré el último beso En el más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Te daré el último beso Te daré el último beso Te daré el último beso